gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a todos y todas que siguen la señal online de RCT Noticias del Servicio de Impuestos Nacionales. Arrancamos una nueva jornada informativa. En los siguientes minutos le contaremos que el Servicio de Impuestos Nacionales realizará este jueves 25 de marzo la audiencia pública de rendición de cuentas inicial gestión 2021 en el marco del artículo 235 de la Constitución Política del Estado que establece la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Así que están todos invitados a acceder al evento virtual que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana mediante la plataforma virtual Cisco Webex. Para acceder a la invitación les invitamos a ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo. Muy buenas tardes, Wilson. Bienvenido. Buenas tardes, Erika. En otras informaciones le contaremos que los residentes en nuestro país tienen plazo hasta fin de mes para cumplir con el pago del impuesto a las grandes fortunas. Además, en el ámbito económico, le contaremos que el programa fiscal financiero 2021 establece entre sus metas una inversión pública de más de 4 mil millones de dólares. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares El servicio de impuestos nacionales realizará este jueves 25 de marzo la audiencia pública de rendición de cuentas inicial gestión 2021. Residentes en Bolivia tienen plazo hasta el 31 de marzo para pagar el impuesto a las grandes fortunas. La inversión pública y la reactivación de las empresas públicas son los pilares para alcanzar el crecimiento del 4.4%. Comienzan cuatro camiones con mercadería de contrabando valuada en 220 mil bolivianos en Potosí. Y en deportes, Fabrizio Fuentes y el Chavo Salvatierra alistan maletas para viajar a Baja California. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Este jueves 25 de marzo, desde las 10 horas, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Casón Morales, dará la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2021. Para tener detalles de esta actividad de la administración tributaria, hemos invitado al estudio de RCT Noticias a la responsable de la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, Paula Vázquez Bauer. Buenas tardes, ¿qué podemos anticipar de este informe de rendición de cuentas? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al estudio de RCT Noticias. Estamos acá para informar un poco respecto a la audiencia de rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2021. En este caso, va a ser el encuentro entre la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, el licenciado Mario Casón, y el control social, en la que se va a brindar información sobre la misión, visión, objetivos estratégicos, planificación anual institucional y presupuestos fundamentalmente, y en el cual se van a priorizar los resultados específicos de la gestión pública institucional, a los cuales se les hará seguimiento durante el proceso anual de la rendición pública de cuentas, además de poder conformar el control social de la gestión. ¿Podemos recordar cuál es el marco legal del informe de transparencia? Claro que sí. Bueno, nosotros nos basamos como la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, al momento de realizar la rendición pública de cuentas, en la ley 341 de participación y control social, en el decreto supremo 214, que aprueba la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, y especialmente en la constitución política del Estado, en el cual nos indica que son obligaciones de las y los servidores públicos de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Y en este caso, en el cual vamos a realizarlo de manera virtual también, nos amparamos en la resolución ministerial 012 quebrado 2021. ¿Qué se tiene que hacer para ingresar a la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2021? En este caso, como va a ser de manera virtual, primero se debe descargar la persona la plataforma virtual Webex, luego tendría que acceder a esa plataforma mediante un código QR o enlace, el cual está en la página de Facebook de Servicios de Impuestos Nacionales, Twitter e Instagram. Recordemos para nuestros oyentes el horario de la rendición de cuentas. Indicarles que será el día de mañana, jueves 25 de marzo, a las 10 de la mañana, en el cual están todos invitados a participar de este importante evento. Ya lo saben, queridos radioescuchas, este 25 de marzo, desde las 10 horas, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Caso Morales, dará la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2021. Para participar en esta audiencia, las personas interesadas deben ingresar a un enlace de la plataforma Webex, cuyo código se encuentra en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales y en las páginas oficiales de la Administración Tributaria en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Si el Servicio de Impuestos Nacionales informa a las personas naturales residentes en el país y que posean una fortuna neta acumulada mayor a los 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda extranjera, desde el 31 de marzo vence el plazo para pagar el impuesto a las grandes fortunas IGF. Se considera residentes a todas las personas nacionales o extranjeras que permanezcan más de 183 días en territorio nacional, en forma continua o discontinua en un año. El servidor público Ronald Miranda de la Gerencia de Recaudaciones explicó que el miércoles 31 de marzo vence el plazo para todas las personas residentes en el país. General, a través de ley 1357 del 28 de diciembre, se crea el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que grava a las fortunas ubicadas dentro del territorio nacional, ¿no? Uno de los aspectos importantes que se tiene que tomar acerca de este impuesto es la residencia, ¿no? Así es. Y la residencia va a determinar la moneda de pago en que se va a realizar. Ya. Ya. El cumplimiento de este de este tributo. Ya. Y también el vencimiento, ¿no? Como mencionamos, estamos cerca del vencimiento para personas residentes en Bolivia. Una de las características es que este este pago debe realizarse en efectivo, ¿no? En efectivo a través de puede ser medios electrónicos, puede ser también a tarjetas de crédito, pero en bolivianos. Ah, muy bien, así es. Podemos citar entre los medios de pago que se que se han habilitado para este tributo en bolivianos, los que son comunes, ¿no? Para cualquier como un formulario cuatrocientos, un formulario doscientos, es el mismo tratamiento para este tipo de impuesto para contribuyentes residentes que se va a pagar en Bolivia. De acuerdo con el artículo nueve del decreto supremo cuarenta y cuatro treinta y seis, cuando se pague desde el exterior, el contribuyente determinará y abonará en dólares estadounidenses a la cuenta habilitada en efecto por impuestos nacionales. Los contribuyentes en Bolivia pueden pagar el impuesto determinado en efectivo o mediante instrumentos electrónicos habilitados por la administración tributaria. Exactamente, ¿no? Los medios de pago, recordando, son, ¿no? El pago en efectivo, ¿no? A cualquier entidad financiera, ¿no? Pueden apersonarse con su número de trámite, obviamente, el efectivo. Pueden pagar también con tarjetas de crédito en algunas agencias que se tiene habilitada en el Banco Unión, ¿no? A través de cajeros automáticos, también, y a través de las plataformas que tenemos habilitadas para el pago a través de Banco Electrónica, que son cinco, ¿no? Banco Unión, Banco Nacional, Banco Sol, Banco PYME de la Comunidad y Banco Fácil. El pago en bolivianos que es el que alcanza a los residentes, se puede pagar, ¿no? A través de tarjeta de crédito en las agencias habilitadas del Banco Unión. El pago para personas residentes que han declarado, deben declarar en el formulario 022, habilitado para el efecto, para personas residentes, se paga en bolivianos, ¿no? Cuyo vencimiento es mencionado. Y a diferencia de los residentes, el tema de los no residentes, es decir, aquellas personas que de acuerdo a la normativa que se ha determinado, se determinan o se ven como no residentes, este debe ser pagado necesariamente en dólares estadounidenses. Ah, muy bien. El tratamiento de los no residentes es un poco especial, ¿no? Es por eso que se ha implementado en la página del servicio de impuestos, en la opción IGF, ya una guía, ¿no? Por a través de la cual los contribuyentes que van a, que son alcanzados por este impuesto, deben realizar las transferencias interbancarias a través de códigos fija. En este sentido, el artículo quince de la ley trece cincuenta y siete sobre el impuesto a las grandes fortunas dispone una multa equivalente al doscientos por ciento del tributo omitido para aquellos contribuyentes pasivos de este impuesto que omitan el pago de este tributo. Además, en la etapa de ejecución tributaria perderán el carácter reservado de la información, pudiendo la administración tributaria requerir el pago de la deuda tributaria mediante publicación efectuada por cualquier medio de comunicación. Recuerda que para registrarse en el IGF, el contribuyente debe ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, opción sistema integrado de la administración tributaria CIAT, y después al registro impuesto a las grandes fortunas. Ahora te presentamos Panorama Económico Continuamos, la inversión pública y la reactivación de las empresas públicas son dos importantes pilares que permitirán alcanzar un crecimiento económico de 4.4 por ciento proyectado para este año, afirmó este martes el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Pusicanqui. Dentro de todas las proyecciones que estamos realizando, un pilar fundamental es la reactivación de la inversión pública. Lo que ha sucedido durante el gobierno de facto es que se ha paralizado la inversión pública, se han dejado de pagar proyectos, se han dejado de ejecutar proyectos de inversión pública, y eso ha tenido un efecto adverso dentro de la economía. Entonces, uno de los pilares fundamentales de esta meta de crecimiento económico es la reactivación de la inversión pública. Además de la reactivación de nuestras empresas públicas, esperamos que hasta mayo o junio, como ya lo señalaba el sector, el ministro del sector del área, la planta de Uria, por ejemplo, vuelva a trabajar, vuelva a producir, y de esa manera también exportar este producto hacia Brasil principalmente, y otros mercados. Entonces, esos dos puntos creo que son los más relevantes, la reactivación de la inversión pública y la reactivación de nuestras empresas públicas en la gestión 2021. Según la Agencia Boliviana de Información, esta meta trazada significa el retorno de Bolivia a la senda de crecimiento económico y del desarrollo. Después de un año bastante difícil, destacó Pusicanqui en entrevista con Bolivia TV, en referencia al programa fiscal financiero 2021, que fue presentado y suscrito la semana pasada por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia. Según datos de esta cartera de economía, el programa fiscal financiero fijado para el presente año debe una inversión pública de 4.011 millones de dólares. Además, tiene la finalidad de fortalecer la industrialización de los recursos naturales y reactivar la demanda interna. El programa es un acuerdo en el cual tanto el Banco Central de Bolivia como el Ministerio de Economía determinan las principales metas en cuanto a las variables económicas del país, enfatizó la autoridad. En esa línea, el viceministro de Tesoro y Crédito Público recordó que al segundo trimestre del año pasado, el país registró un decrecimiento de la economía del más de 11%. Sin embargo, enfatizó que este año tendremos a la senda de crecimiento con 4.4%. ¿Qué es el programa fiscal financiero? Básicamente es un acuerdo en el cual tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía acuerdan las principales metas en cuanto a las variables económicas del país para la presente gestión. Así que dentro de las principales variables se establece una meta de crecimiento económico de 4.4% para el año 2021 y lo que significa el retorno de Bolivia a la senda del crecimiento económico y al desarrollo después de un año bastante difícil caracterizado por una caída del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha reducido el tamaño de la economía en más del 11% con la última cifra publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que es al primer semestre del año pasado. Esto quiere decir que de caer la economía de decrecer, este año vamos a volver a la senda del crecimiento económico con un 4.4% aproximadamente. Continuamos en el ámbito económico. La aduana nacional informó este martes que los miembros del control operativo estratégico y las Fuerzas Armadas comisaron cuatro camiones que contenían mercancía de contrabando en el departamento de Potosí. El valor total aproximado de la mercancía comisada es de 220.000 bolivianos y todas las cargas tenían procedencia argentina. Según un boletín institucional, algunos de los motorizados transportaban cajas de manzanas, duraznos, peras y ciruelos. El resto trasladaba artículos de limpieza y bebidas alcohólicas entre cerveza y vino. La mercancía comisada no contaba con documentación que respalde su legal ingreso a nuestro territorio, añade el texto institucional. Según la Agencia Boliviana de Información, los camiones fueron trasladados al Recinto de Almacenaje Boliviana S.A. de Villazón, para que su carga sea sometida a la correspondiente custodia, valoración e inventario. Cambiamos de información y es que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, posicionó a su nuevo directorio para la gestión 2021-2022 y tiene como nuevo presidente a Demetrio Soruco Génique. El ejecutivo del IPSE señaló que priorizará tareas como el impulso de políticas de lucha contra el contrabando, la promoción de exportaciones y sustitución de importaciones. Afirmó que con ello Bolivia podría superar sin dificultad la recesión y alcanzar un crecimiento de su economía de hasta un 7% y generar más de un millón de empleos. Estamos viviendo tiempos especiales, lo que hace que esta tarea no sea fácil. Enfrentamos una crisis sanitaria y económica. Enfrentamos una caída del PIB en el 2020 como no ocurría hace más de 65 años. Un comercio exterior que retrocedió una década, siete años consecutivos de déficit fiscal y seis años seguidos de un déficit comercial. Las reservas internacionales están en menos de un tercio de su nivel del 2014. Tenemos una creciente deuda interna y externa, un tiempo de cambio apreciado, problemas de productividad y competitividad, una alta tasa de desempleo que amenaza con una inestabilidad social si es que no logramos, entre privados y Estado, reactivar la economía. Por su parte, el presidente saliente del IPSE, Petro Colanzi, destacó que la institución salió airosa de la crisis sanitaria, que retrocedió la economía entre dos mil diecinueve y dos mil veinte. Una pausa, enseguida retornando. ¡Eres Usted! ¡Novicias! Te devolvemos el cinco por ciento del valor de tus facturas en efectivo. Si eres dependiente del sector público o privado, jubilado, rentista, independiente o por cuenta propia. Con ingresos mensuales iguales o menores a nueve mil bolivianos, puedes ser beneficiario del RE-IVA. ¿Qué debo hacer para cobrar el reintegro IVA? Una vez registrado, solo tienes que pedir factura por toda compra de un bien o servicio. El SIN abonará a tu cuenta habilitada cada mes de manera automática el cinco por ciento de estas compras. ¡Así de fácil! Regístrate como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales en su página web www.impuestos.gov.bo o en sus oficinas a nivel nacional. El reintegro en efectivo del IVA ayuda a impulsar la economía de las familias bolivianas. ¡Vamos a salir adelante! Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora te presentamos... Panorama Político. Cambiamos de información. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó este miércoles que su visita oficial a México significa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países que fueron disminuidas por el régimen de Yanine Áñez por un afán ideológico-político. Significa restablecer nuestras relaciones entre países. Lamentablemente, por la actitud del gobierno de facto, nuestras relaciones con México y otros países como China, Argentina, en fin, se vieron absolutamente disminuidas, manifestó en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo Manuel López Obrador. Doble felicidad estar nuevamente acá en la República de México. Primero, por la invitación que nos hizo el presidente Manuel López Obrador para participar de la actividad que mencionaba cuando me antecedía la palabra, pero el segundo, es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad, desefugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de dos mil diecinueve. Estuvimos acá tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba hasta que fuimos convocados por nuestras organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo y PSP en Bolivia. En el marco de su visita oficial a México, Ardase recordó que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y México son importantes porque son países que tienen mucho en común y tienen mucho para poder trabajar en común por la vía del diálogo y abriendo puertas. En Bolivia, con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicábamos a partir del año dos mil seis con indicadores, como mencionaba, nuestro presidente Manuel López Obrador de crecimiento económico pero también de importantes resultados en materia social. Redujimos la pobreza de pobreza extrema de treinta y ocho por ciento a quince por ciento redujimos el índice de Gine que mide la desigualdad que juntamente con Brasil hace el año dos mil cinco era Bolivia uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos con un indicador de cero sesenta y lo bajamos a cero cuarenta y ocho es decir en la región siendo de los últimos en tener el indicador más concentrador en realidad de ingreso en pocas manos pasamos a ser la quinta economía el quinto país mejor distribuido el ingreso El jefe de Estado expresó que la recuperación de la hermandad de los dos países es reivindicar y dar impulso a un trabajo realizado por la diplomacia mexicana Según la agencia boliviana de información Arce fue invitado por el presidente de México para participar del día de la victoria de Chacamputum que se conmemorará el veinticinco de marzo en el municipio de Champotón del estado de Campeche Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes y hoy en las noticias deportivas Fabricio Fuentes y el Chavo Salvatierra alistan maletas para viajar hasta Baja California Y en otras noticias la selección boliviana de fútbol cumplió su primer entrenamiento en Chile ayer martes y con la incorporación de Marcelo Martins tiene la selección completa para el partido del día viernes Bienvenidos a las noticias deportivas Comenzamos el seleccionado mayor de Bolivia cumplió este martes su primer entrenamiento en suelo chileno con perspectivas al encuentro amistoso con La Roja el viernes a las veintiún horas hora boliviana en Rancagua los jugadores se motivan por sacar provecho a estas incursiones internacionales hay predisposición por jugar de igual a igual y conseguir victorias frente a su rival inmediato y Ecuador que lo recibirá el jueves veintinueve de marzo el cuerpo técnico que comanda el venezolano César Farías ordenó una sesión táctica funcionada con labores estratégicas línea por línea en el complejo deportivo de Quilín en la capital transandina los futbolistas expresaron su complacencia por la excursión y disfrutar cotejos con los rivales que tendrán en la eliminatoria y la Copa América escuchemos las palabras del Ramiro Baca una de las novedades en esta última convocatoria de la selección nacional creo que son dos partidos muy buenos muy importantes con dos selecciones muy fuertes de visitantes así que creo que nos va a servir de mucho para lo que se viene tanto eliminatorias como la Copa América igual que ya está muy cerca así que aprovecharemos al máximo estos dos partidos para poder agarrar el ritmo de selección el grupo está completo tras la incorporación de Marcelo Martins a altas horas de la noche anterior el atacante del Cruzeiro brasileño fue sometido como todos sus compañeros a las pruebas PCR exigidas por el gobierno chileno Bolivia cuenta ya con sus 26 futbolistas convocados 23 viajaron desde La Paz y el domingo Alejandro Chomacero y Luis Jaquin esperaban en Santiago y ahora con Martins el grupo de la selección está completo cambiamos de información Fabricio Fuentes alista maletas para volver a Baja California con la ilusión de hacer otra gran carrera junto al Chavo Salvatierra como sucedió el año pasado ocasión en la que el piloto cruceño se consideró campeón del desierto y el chaqueño terminó en el podio esta vez se anotaron en la baja 250 en la que participaron con máquinas KTM en duro 500 de cilindrada por la primera fecha del campeonato mundial de la especialidad un desafío en el que se enfrentarán motociclistas profesionales de todas partes del planeta el 17 de abril las 250 millas no se realizaron el año pasado por la pandemia del coronavirus Fabricio Fuentes al igual que Juan Carlos Salvatierra participarán otra vez en la categoría Ironman sin relevos con los que puedan alternar en un tramo que tiene un recorrido de 250 millas 400 kilómetros a cumplirse en 10 u 11 horas KTM Bolivia está muy agradecido y yo también estoy agradecido por la marca porque ha sido la que me ha garantizado en realidad una carrera de comienzo a fin con tanta tecnología hemos estado asistidos por un equipo de primer nivel un equipo satélite de KTM como es Monkey Business bueno la verdad que eso es muy importante agradecer a Licky Molly que es un lubricante de primer nivel que ha podido soportar todo este desafío que nos hemos propuesto bueno la ropa que es en este caso de Ray Store y de 100% ha hecho la gran diferencia como también las llantas Michelin bueno son cosas que van sumando son muy importantes para mí y bueno esperemos que podamos cerrar con estas mismas empresas para este nuevo objetivo que tengo de participar en todas las fechas mundiales de bajas en este caso de rally la empresa que organiza el evento es la Score Internacional esta será la edición 34 de la San Felipe 250 la más importante del calendario de carreras off-road en Estados Unidos aunque se llevará a cabo en el rancho El Dorado la Ensenara Baja California México El año pasado Juan Carlos Salvatrera logró el primer lugar en el campeonato mundial del 18-2020 en la Baja 1000 la categoría ProMoto Ironman y Fabrizio Fuentes alcanzó el podio consiguiendo el 1-2 para Bolivia hasta aquí las noticias deportivas será hasta el día de mañana Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria RST Noticias De esta forma concluimos su noticiero RST Noticias no sin antes invitarlos a sintonizarnos mañana para escuchar en vivo la rendición de cuentas inicial gestión 2021 de servicio de impuestos nacionales los mediante será hasta el día de mañana hasta mañana Wilson Muy buenas tardes Erika no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube y también en Facebook para poder escuchar las transmisiones de RST Noticias gracias por su atención permiso hasta aquí presentamos RST Noticias la información más importante y de actualidad hasta la próxima RST Noticias RST Noticias